Son las 7.52 minutos, aritmo de la mañana, aritmo 96, Bad Bunny dice que mañana va a manchar hacia la fortaleza que es la casa de gobierno de Puerto Rico para protestar contra el gobernador de la isla por los chats que se filtraron de él a donde conversa con un grupo de asesores y funcionarios de su gobierno y ahora muchas cosas, yo creo que en Puerto Rico le tendrá demasiada importancia eso, creo que lo ha sobredimensionado y yo le decía ayer a un amigo boricua que los que yo veo protestando son los que siempre han estado en contra del gobernador no veo gente que se simpatice con él, además es una tontería en Puerto Rico hay cosas más importantes por las que protestar que los mensajes del gobernador y parece que el boricua no ha podido poner como en orden las prioridades él va para allá, también va a calle 13, pero calle 13 es un subversivo ya es más de lo mismo es un tipo que está en contra de todo lo que sea, está a favor de todo lo que sea desorden una mentalidad revolucionaria porque la revolución se lee bonita en los libros y en Miami se lee bonitísima no, 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 se lee bonita en los libros, sí en los libros, en el manifiesto comunista y en todos esos libros que te invitan a la revolución del proletariado y acabar con con esa oligarquía opresora calle 13 no sé que es raro no ha venido aquí al congreso a protestar eso es raro, que no he escrito algo no he escrito algo y ahí y a mí lo que me llama la atención es que la mayoría de los que yo veo protestando en las redes y hablando de lo mal que está Puerto Rico cuando Puerto Rico empezó a ponerse mal fueron los primeros que vendieron todo y se fueron exacto entonces es interesante bueno, eso es cosa de los boricos a mí no me importa un carajo lo que pasa con Puerto Rico yo voy de turista y mientras esté viendo donde yo voy ves, estoy perfecto ahora sí, Montaditos te trae deliciosas opciones a tu hora de almuerzo paellas, ensaladas, Montaditos y muchas opciones más disfruta tus proteínas y guarniciones con una Coca-Cola bien fría o tu agua Dasani por solo 385 pesos te esperamos en Agora en Agora o en Downtown Center 100 montaditos disfrutamos contigo de cada momento muy bueno y recordarte que nos vamos del 23 al 25 de agosto para el Hotel Chic Punta Cana uno de los hoteles más exclusivos un hotel para adultos cinco estrellas en Punta Cana junto a mí y Francia Travel ese es el Summer Getaway puedes contar con vamos a contar seis restaurantes a la carta para nosotros seis bares 24 horas con bebidas premium premium de verdad también early check-in late check-out en tu habitación vamos a esperarte con una botella de espumante así bla 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 dispresador de bebidas para ti en tu habitación room service 24 horas fiestas temáticas viernes y sábado en la discoteca en la piscina y en la playa por sólo 16 mil 850 pesos y si marcas ahora puedes bloquear tu reserva con sólo 2 mil pesos y completar tu pago antes de el bueno hasta el 15 de agosto sólo marcando al 829 7 9 sólo marcando al 829 629 4288 829 629 4288 puedes hacer tu bloqueo con 2 mil pesos ahí va tranquilo vas calculando ya tienes tu habitación reservada y no te quedas afuera porque se están terminando las habitaciones así que entra ahora a Francia Travel y le puedes escribir también un DM arroba Francia Travel así que dale por ahí son las 7.56 minutos Peter hay ahora mismo existen algunas restricciones que los hombres se han puesto por el hecho de que las mujeres están complicadas sí todos los aspectos las mujeres están muy demasiado complicadas nosotras sí hermana ustedes tienen esa sangre y esa mente lista para joder al hombre y más y tiene 2 pesos pero entonces este existe ese ese sentido número 6 que dicen las personas que las personas tienen que te avisa cuando hay un peligro yo ustedes que son gente de la calle que viven bebiendo y se le acercan mujeres se le acercan hombres se le acerca todo el mundo con alguna proposición de hacerlo sentir bien en algún momento pero ustedes se huelen que hay algo raro dice coño pero por qué yo por ejemplo una mujer que esté buena bonita que esté cumpla los estándares establecidos por la sociedad para estar buena que se me lance por ejemplo a mí a mí en mis condiciones coño yo salgo corriendo yo me pongo sospechoso pero claro entonces yo quiero que ustedes por favor nos cuenten sus experiencias de esas situaciones que ustedes han pasado cuando se le lanza un amor o un hombre abranse abranse que tú dices pero 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 coño aquí me huele algo raro a mí me pasó de hecho recientemente un tipo que era como demasiado intenso como si pero va a montano va a montano va a montano yo estoy aquí ven para acá voy para allá yo ey espérate no su intensidad maneja la compadre me quieren joder si 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 de verdad yo no voy a contar la historia completa pero yo sé que ahí había como nunca le llegaste a dar nada ni un besito ni nada no no tú estás loco yo no ando poniéndole la boca a todo lo que ni así en la mano le hiciste cuando te dio la mano menos un rococoito no un rococoito no esa situación es donde te aborda una mujer o un hombre pero que tú te huele que hay algo raro tú dices coño a huyir son las 100 y 58 el 5 3 1 96 50 aquí el ritmo de la mañana por esta 96.5 ritmo 96 y estamos hablando de esto contigo situaciones en las que se te lanza a una mujer o un hombre y tú dices me huele algo raro por ejemplo el general o el juez no se olió que ahí había el general debió darse cuenta que ahí había algo raro un olorcito buenos días un olorcito a mío dale buenos días yo te voy a contar una anécdota acerca de eso del sexto sentido no es algo que me pasó con un con un enamorado yeah si no algo que me huelió que estaba mal que le oleó le hueleó le hueleó le hueleó dale continúa pues bien eso pasó porque nosotros estábamos viviendo mi esposo y yo con un amigo de él o sea con un amigo de él no nos estábamos viviendo sino con la esposa y los hijos entonces resulta que la esposa tiene problemas mentales under diablo a ti pareja esquizofrénica exactamente entonces ellos se fueron para Estados Unidos porque viven allá tuvieron que llevársela y resulta que en ese un ruido grande te olió repite de nuevo mi amor no se oye nada ahora te escuchamos entonces resulta que la muchacha saltó con que el esposo mío se habría propasado con ella como que se había pasado de freca en un momento que yo no estuve allá en la casa entonces ¿qué pasa? el esposo de ella le creyó todo lo que le decía sabiendo que ella inventa muchas cosas porque tiene problemas y cuando el esposo de ella habló conmigo supuestamente amigo de mi esposo se puso a meterme el chisme de mi esposo y como quería que yo lo dejara entonces de repente con tanta insistencia que él estaba con que yo dejara a mi esposo yo dije aquí hay algo raro y resulta que el tipo quería que yo dejara a mi esposo para meterse conmigo para cogértelo qué lindo pero tú pagaste el precio de Vivian Arrimay ¿el cuál? el precio de Vivian Arrimay que lo pagaste caro bueno por ayudar verdaderamente ahí está situaciones en la que tú te dice me huele algo raro sigue de ayudativa buenos días me huele me huele se me lanzó está buena pero me huele algo raro me va a joder dale buenos días a mí no me huele no pero bueno a mí me pasó pero a la inversa o sea la que se lanzó fui yo y el tipo yo no sé si por qué sé huele algo raro ok pero el tipo me gustaba pila entonces tú sabes que la mujer empoderada independiente yo te lo dije claro nos conocimos y él como que quiso pero tú le sentías la resistencia o sea era algo para mí tal vez no fue que él se sospechó algo nada negativo pero se paniquió porque hay hombres que no aguantan eso que las mujeres les montan tú ves yo respeto mucho a las mujeres que lo hacen pero a mí me da miedo por eso yo no lo hago por eso porque después uno coge y lo daña todo sí pero entonces que es lo que están los hombres dicen oh que las mujeres no sé yo que las se pegan óyeme yo soy una mujer así mismo como digo Peter estoy buena yo trabajo yo soy una mujer independiente ya no necesito ningún hombre para absolutamente nada material yo lo que quiero es amor y compañía me gustó un día y él se panice y le da favor amor no no busque amor busca yo te entiendo manita estamos en la misma página comprensión y ternura yo estaba buscando comprensión y ternura que era muy importante como es hoy buenos días buenos días salimos un par amigo y yo con dos evas yo no conozco ninguna de las evas el par amigo está ligado y me dice la otra es tuya la tipa de una vez me brinca arriba iban a chulear todo ya está pasó ahí coño la tipa el otro día me llama que tiene un problema ay coño me fue mismo claro y tú no le diste nada coño ustedes son malos también si no quieren no quieren ayudar y la última buenos días buenos días bueno yo tenía una atracción muy fuerte con un amigo y sexual y estaba y estaba manchado y todo eso sabes cuando te imaginas ya un hombre hasta desnudo claro físicamente que tú te estás haciendo un mundo y un día en la tarde me dice estamos hablando de sexo tú me dices otras cosas que a uno le gusta y me dice yo creo que yo creo que el tener el pene tener el pene grande no significa nada hay que saber tratar a la mujer lo tenía chiquito y luego yo ay dios mío y tú lo tienes chiquito un hombre tan grande ay dios mío no se lo dio de una vez ay esto me huele mal y efectivamente lo tenía chiquito ay efectivamente que decir una cosita chiquita desde que me dio una movidita a mí me olió mal y como que era bien que va a ir el diablo pero repetiste un solo piquete ¿y qué es lo que voy a repetir? dime ¿con qué? a mí nadie me diga esa cosa chiquita tú tienes que saber mucho usar la boca tú sabes que ese tema está bueno Peter el preguntarle a las mujeres cómo se dieron cuenta ella antes de acostarse con un hombre que lo tenía chiquito ay es bueno porque esta tipa se dio cuenta fácil sí se fue de boca ¿tú crees que podríamos preguntarle eso a las mujeres? se debocó oh sí claro sí 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 quién más que las mujeres para darse cuenta cuando una gente lo tiene pequeño esta es la última de este break después de esta venimos entonces con los comerciales y con la pregunta entonces que esta dama nos ha dejado en el aire porque mira como ella tuvo el olfato de darse cuenta le hueleó entonces le vino con combo chiquito y precoz ay diablo prequito generalmente es así generalmente es así aló habla buenos días aló buenas buenos días muchachos dálelo para contigo terminamos bueno mira segunda salida sexual con la amiga y me ha dicho échamela adentro ¿qué te dijo? pero ustedes no usan protección sin protección así no así no pero lo peor que tú hiciste hacerlo sin protección exacto yo digo que para los que aquí los tigreos los pocos usan condón tú sabes que en este país hay un problema de venta de condón en serio de verdad que sí aquí la gente no le gusta el condón y las estadísticas revelan aquí unos números que son pasmosos de infecciones de transmisión sexual por eso es culpa del gobierno por supuesto danilo es el culpable que no se para frente a ti cuando tú estás dando piquetes mi niño el condón 8.5 gracias a todos por sus experiencias Peter sí señor y venimos entonces con la pregunta que ha desatado esta dama porque me llama la atención como ella se dio cuenta que el tipo lo tenía chiquito ya vámonos a la pausa y ya venimos no te quites tu ritmo tú ¡Gracias!